...vega, otra de las polémicas, hay infracción de Goitia sobre Luna, no la sanciona, Beligoy la jugada sigue cuando se están parando, ahí tiene un manotazo pero después tiene un codazo, no llega a impactar, hay una exageración del lateral, pero si Beligoy lo veía era expulsión para el Chino Luna porque intenta agredir. Gracias.